Todos vemos televisión. Le dedicamos todo el tiempo que nos sobra. ¿Pero qué nos ha dado la televisión a cambio por toda nuestra atención? Nada. ¡Hasta ahora! DirecTV. Disfruta de una gran variedad de canales infantiles, películas y deportes, más lo mejor en HD. Graba hasta 400 horas y ve un programa grabado mientras grabas dos. Los que saben de televisión tienen DirecTV. ¡Gracias!